Si ya hemos recibido cerca de 500 solicitudes, este año, como saben, la pueden hacer en forma online, yendo a la página de la costa, bajando y llenando todo. Y después la traen. A veces puede suceder que rechaza la página, y es porque hay un campo sin llenar. Fíjense, de llenar todos los campos. Los que no puedan hacerlo, no hay ningún problema, vienen a la oficina de becas, al primer piso, de 9 a 14.30, y ahí los recibiremos con el DNI, el analítico, si es que van a empezar una carrera, o la libreta universitaria, si ya la están cursando. Y el fotocopia del documento, por supuesto. Bueno, y el sistema, ¿queda tal cual hasta el año anterior? Sí, el sistema es exactamente el mismo. Lo que siempre vale recordar, bueno, dos cosas valen recordar. La primera que vamos a recordar es que el 23 de febrero terminamos de recibirlas, es el último día. Aquellos que vengan antes del 23 de febrero no van a hacer la cola famosa que tenemos de dos cuadras el último día, que es cuando todos pueden venir. Como sabemos que hay chicos trabajando que no pueden, inscríbanse online, y lo que falta, o alguna duda, envíen un pariente, un amigo, lo que sea, pero traten de inscribirse antes del 23 de febrero. Lo otro que vale la pena remarcar es que los posgrados y las maestrías también son becadas, porque seguimos estudiando. Si seguimos estudiando, nuestra categoría de estudiantes, aunque nos hayamos recibido, no la perdemos. Por lo tanto, también son becadas. No hay límite de edad, por supuesto que no hay límite de edad, y por supuesto que ante cualquier duda tienen que llamarnos. Si están siguiendo una carrera que les parece que no, si la van a cambiar, no hay ningún problema. Llámanos a la oficina de becas al 02246 4330 02, que nosotros les vamos a responder. Este año lo que tenemos es algunos chicos que no saben qué carrera seguir. Bueno, vengan, vengan a conversar y más o menos entre todos nos vamos a dar cuenta de qué pueden hacer. Para los que tengan muchas dudas, ¿pueden hacer de todas maneras el ciclo básico? Exactamente, pueden hacer el ciclo básico, que entre otras cosas el ciclo básico fue creado para eso, para saber si la carrera aquella que elegimos, el ciclo básico tiene dos materias comunes a todas las carreras y cuatro que son a la carrera que elegimos. En ese momento es la oportunidad para darse cuenta si es realmente la carrera que elegimos, ¿no? Cuando nos tocan materias que por ahí no las queremos hacer. En relación a los chicos que están afuera, esto ya es un pedido... No se acobarden, resistan, sigan estudiando como sea, como puedan, cuenten con nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas renovaciones que no están llegando y que estamos llamando por teléfono a ver qué pasa y muchos chicos se están planteando que no van a poder estudiar porque los padres o se quedaron sin trabajo, o bueno, ganan menos, todos ganamos menos en este momento, dada el proceso inflacionario que hay. Entonces, tenemos muchos chicos que no saben si seguir. Bueno, lo que les pedimos es que sigan, que sigan, que vengan a la oficina, que vengan al municipio, que planteen cualquier problema económico que tengan. Este va a ser un año muy duro. Venimos de un año duro, pero creemos que este va a ser un poco peor. Entonces, aquellos chicos que los padres se quedaron sin trabajo o que no les alcanza la plata, por favor, vengan a conversarlo acá. Porque lo importante es que sigan estudiando. No hay mayor resistencia que la de seguir estudiando. No hay mayor resistencia que la de educarse y la de recibirse pese a todo.